Para el cierre definitivo del año 2013, si Dios quiere que vaya todo bien, que nos acompañe el tiempo, tenemos nuevamente en Generaldeza el Fútbol Solidario, que esto es un poco la iniciativa de Cholo Iñazú, que él siempre está dispuesto a través de Iván, de Guillermo, que siempre está disponible para hacer este tipo de cosas. El año pasado, por problemas familiares no se pudo hacer, por un familiar que tenía el Cholito, este año, hace ya de principio de año que hemos hablado, los muchachos lo han ido a ver al Cholo cuando estuvo en la selección argentina, y bueno, él se comprometió conjuntamente con Julio Bufarini, nos decían también que ha comprometido la participación Pablo Aymar, porque le debía una al Cholo, cuando el Cholo participó en un techo para mi país en Río Cuarto, Pablo Aymar, justo desde el año 2010, cuando hicimos acá no pudo venir y ahora creo que los vamos a tener. Los chicos acá de Generaldeza, Horacio Malatini, que está en el Instituto, Alex Isarte, que está independiente, también se hacen comprometidos. Y bueno, la acción jugando en las instalaciones, va a ser el día 23 de diciembre, a partir de las 22 horas. Anoche tuvimos una reunión con bomberos y planificando todo esto, que no es poco, que es mucho, así que muy contentos por este fútbol solidario, donde vamos a tener la posibilidad de ver nuevamente, aquí en Generaldeza, a todas aquellas personas que están jugando, a aquellos muchachos que están jugando en el fútbol de AFA y afuera, por supuesto. Y bueno, ni que decir que lo tenemos el Cholo en la selección argentina. Seguramente. ¿Ya han previsto, se han ordenado los precios de las entradas? ¿Se podrán comprar anticipadas? En todo el tema ese, está la gente de bomberos, la comisión de bomberos, está determinando el precio de las entradas, no va a pasar de 30 pesos, que es una entrada normal, yo calculo que va a andar entre los 20 y 30 pesos, lo van a determinar ellos, pero va a haber entradas anticipadas, va a ser una entrada accesible para que toda la familia pueda ir, porque nosotros pensamos que la familia tiene que ir, por ahí los chicos que son los que más están con el tema del fútbol, van a querer ver a sus ídolos, vamos a tener posiblemente la presencia de algún jugador de Núl Solvoy de Rosario, que está en este momento puntero en el campeonato argentino, que ha sido campeón. Así que muy, muy contento con todo esto, estamos trabajando sobre eso, y es una tarea ardua que van a tener los bomberos voluntarios, porque anoche hablábamos que necesitan más o menos cerca de 50 personas para atender lo que es la cantina, las mesas de entrada, y después a la recepción antes de los jugadores, va a haber una conferencia de prensa, y después la cena, se les da una cena, un asado a los chicos, y eso también ya hemos pedido las interacciones del DSF Club para que sea algo privado, porque los muchachos una vez que hacen el evento necesitan un poco de privacidad para estar tranquilos descansando, y sabiendo que estamos en víspera de Navidad y es una fecha muy linda para todos, así que Chaurito nos ha pedido que en ese momento quieren estar un poco con la gente que nos va a acompañar, con la familia y con la gente de la organización. Así que estamos en todo ese tema para que no nos quede nada libre al azar, y para que salga una jornada muy linda, y que la gente pueda aprovecharla. Bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nelly, que están siempre con nosotros, y bueno, estamos a su disposición para cuando quieran hacer alguna otra nota y ver lo que tenemos acá a fin de año. Vamos a seguir todo este evento, muchas gracias. Gracias a ustedes.